Antes de partir quiero presentarles a quienes están conmigo, acá el autor del libro, José Podestaf, y Bernardo Guerrero, sociólogo, organista, quien se va a referir al texto durante esta presentación. Mi nombre es Marcela Kipfer, yo soy la editora de narrativa.parte, que es el sello, la editorial que está publicando en este momento, El tema es complicado, que es el primer libro de narrativa de Juan José Podestaf. El lanzamiento de un libro siempre es un momento simbólico, una fecha que es muy especial. De alguna manera, el lanzamiento de un libro es la combinación de un proceso largo, a veces difícil, a veces ratificante también, que tiene varias etapas. Obviamente la primera etapa es esa chispa creativa, donde el autor se encuentra con su creación, se encuentra con este proyecto del libro, y donde comienza un proceso que es un proceso más íntimo, donde el autor comienza a desarrollar este material, este material creativo, que finalmente dará paso al libro. Yo quisiera hablarles de la tercera parte, o la tercera parte de este proceso, que es el encuentro entre el autor y el editor. Porque una vez que el escritor ha terminado su obra, inicia de alguna manera una búsqueda que depende en realidad de muchos factores, cómo es y cuánto dura, que es la búsqueda de un editor para convertir ese proyecto escritural o esa creación en un libro que ustedes pueden ver ahora. Ese proceso, por lo general, tiene diversas aristas. Por un lado, el autor debe encontrar a un editor que confíe en él, que crea en su obra y con el que él también se sienta cómodo para comenzar este trabajo. Nosotros, los editores, también vivimos este proceso como un proceso de búsqueda permanente, en los campos de textos valiosos, textos creativos, textos originales, que a nuestro juicio ameritan la publicación y la concreción de una obra en un libro. Es en ese proceso donde nosotros, como editorial, nos encontramos con Juan José. En este caso es un proceso bastante particular. Yo les cuento como anécdota que este libro que ustedes ven acá, el tema es complicado, de alguna manera había circulado en torno a mí y a mi proyecto editorial por algún tiempo sin que hubiese llegado a mis manos, efectivamente. Yo había leído solamente un cuento que me había gustado mucho, pero no conocía la existencia del resto del libro. Un día, por esas casualidades del destino y por un tema que no tiene que ver con la literatura, sino que con nuestra profesión, porque yo soy periodista igual que Juan José, me topé con él con su nombre. recordé este cuento que yo había leído, me tomé contacto con él, Juan José me contó que tenía este libro y comenzamos entonces a trabajar en esta tercera etapa que yo les señalaba que es previa la publicación del libro, que es el trato entre el editor y el escritor. Entre paréntesis fue una relación bastante singular porque nosotros tenemos nuestra oficina, nuestro lugar de trabajo en Valparaíso, Juan José está a bastantes cientos de kilómetros nuestro así que tuvimos que trabajar a distancia, lo cual hizo que fue un proceso muy singular pero muy fructífero, intercambiamos mucho tiempo opiniones, apreciaciones sobre el libro y lo editamos hasta que finalmente llegamos a este momento donde estamos ahora y estamos en presencia de este libro de relatos. Yo quiero señalarles que para nosotros como editorial este lanzamiento en particular es bastante simbólico por varios puntos. Uno por lo que yo les señalaba previamente que este libro con la distancia nos significó trabajar desde lejos, trabajar, conocernos a través de correo y conocernos recién ahora cuando nosotros pudimos venir al GK y conocer a Juan José de personas y entregarles, subirles y todo entonces es un proceso que nosotros no habíamos vivido antes y que resultó muy satisfactorio y muy positivo para nosotros. Como segundo punto para nosotros como editorial narrativa punto aparte este es un libro que marca una tendencia que nosotros queremos plantear que es borrar un poco las fronteras de la provincia que nos pesan a todos nosotros también somos de provincia en Valparaíso y cuando llegamos a Santiago o al centro siempre tenemos que enfrentarnos un poco a ese perjuicio que viene desde las provincias aún cuando estamos cerca, imagino yo que las provincias más alejadas también lo sufren nosotros queremos de alguna manera desmarcarnos de estas diferencias queremos trabajar como editorial y con nuestros autores, como narradores chilenos como narradores que pertenecen al patrimonio literario de nuestro país sin importar de donde vienen y sin importar donde hacemos los libros ni cómo en este proceso para nosotros como editorial ha sido importante trabajar con Juan José que es de Iquique con Uri Pérez que es de San Bernardo que también en Santiago se considera una provincia hemos trabajado con autores de Puerto Natales, de Concepción entonces en ese segundo aspecto también para nosotros es simbólico este lanzamiento porque queremos borrar un poco los límites, deshacernos de los prejuicios del centralismo y llegar con nuestros libros a todos lados donde podamos sin complejos, presentando los libros como yo les decía como parte del patrimonio literario chileno actual, simplemente y como tercer aspecto para nosotros es muy importante esta noche porque el libro de Juan José culmina un proceso que para nosotros como editorial independiente significa la consolidación de nuestro proyecto hoy en día en Chile existen muchísimas editoriales independientes yo me atrevería a decir que hoy en día en el trabajo de estos sellos que están haciendo poesía y narrativa en distintas partes del país está hoy en día radicado el valor y el patrimonio de la literatura chilena contemporánea hoy en día muchos autores talentosos no acceden a otros medios de publicación editoriales más grandes pero sí a las editoriales independientes y la mirada está puesta hoy en día en lo que estamos haciendo nosotros y muchísimos otros sellos que trabajan también buscando talento y trabajando con criterios de valor estético, de valor literario que nos hacen atrevernos a publicar como decía para nosotros esto es simbólico porque cerramos una etapa que era como sin saber si el proyecto se iba a poder consolidar o no hoy en día el proyecto de narrativa apunta a parte de un proyecto que yo creo que está consolidado tenemos autores muy talentosos, hemos tenido premios incluso para nuestros escritores y creo que la publicación del libro de Juan José marca como un rumbo que vamos a seguir donde vamos a seguir buscando y explorando el territorio nacional para encontrar a los narradores chilenos que hoy día están marcando la pauta o están marcando historia en lo que es la literatura nacional yo quiero dejarlos en todo caso con Bernardo que se va a referir al libro y después Juan José seguramente nos va a leer algún fragmento para que ustedes puedan adentrarse y conocer un poco de qué viene este libro de Juan José por esta Bernardo Buenas noches para mí también es muy gratificante estar esta tarde o noche con ustedes más noche que tarde primero comentar un libro de Juan José a quien conozco hace mucho tiempo y segundo estar en este local que tiene un nombre tan atractivo como mi otra casa que es como una perfecta motivo para dejar la otra y además es la primera vez que estoy de esta manera en este local otras veces he estado de otra manera pero pocas veces y a mí me compromete un poco tratar de hablar sobre el libro pero también es un gran desafío entonces yo preparé un par de ideas en términos por ejemplo de ver cómo podríamos como lectores dar con el pulso narrativo de estos cuentos que aparecen en este libro el tema es complicado y en ese sentido digamos que es un libro que se arma sobre espacios y sobre tiempo y temporalidades muy diferente pero que tiene un común denominador en todos los cuentos un mismo vaivén que le da una coherencia que actúa como cemento que unen en definitiva estos ocho relatos nueve relatos nueve relatos uno no leí esto estos nueve relatos que hay en el texto ahora por cierto que obviamente basta mirarle la cara a Juan José para dar cuenta que este es un tema generacional y un punto importante porque aparte del tema generacional se nubre también acá un tema regional por lo tanto si uno puede comparar generación y espacio regional con otras producciones de otros tiempos surgidos de acá mismo, de esta zona hay que decir que Juan José nació en Tocopilla por lo tanto cuando digo Tocopilla la mamá de Juan José esclava un grito de vida porque ella es tocopillana fanática y es un dato no menor en los nueve cuentos vamos a dar cuenta como todos estos espacios están presentes como un largo viaje que tienen estos cuentos pero cuando digo que es un tema generacional estamos diciendo también y me va a dar la expresión son relatos desde la post-utopía es decir, relatos digamos que están en el mejor sentido de la palabra post-moderno en la perspectiva que se alejan digamos de todo tipo de referencias llamado boom latinoamericano de los 60 a los 70 que ha marcado a muchas generaciones entonces acá hay un punto de quiebre que está dado primero por el tema generacional y segundo por el tema más grande voy a referir por el tema de lo espacial es decir, por las referencias a lugares que aparecen aquí pero de una manera distinta como podrían haber aparecido por ejemplo en los años 50 en los años 60 tocopilla no es el mundo del salitre otra cosa es el recuerdo tal vez de ese mundo del salitre y cuando decimos de la post-utopía estamos diciendo también que es un texto que no tiene la política como un es en todas sus dimensiones que se dejan observar bajo el sentido de la traición la lujuria el abandono el crimen la desesperanza es decir hay unos paisajes tanto sombríos sofocantes de repente cuando uno lee estos relatos mueren pero también hay algo de ensayo digamos en esta obra sobre todo en el primer cuento digamos un ensayo nosotros ya conversamos con Juan Apósito de este escritor argentino Andrés Neumann en el sentido de que son un ensayo sin corbata un ensayo alejado de la academia que permiten entender por ejemplo a ciertos organismos que manejaron los cánones oficiales de la literatura y que pontificaban acerca de lo que es literatura de aquello que no lo es entonces el primer cuento aparece todo a un presidente de una oficialidad que ve en el campo como una reserva moral de una derecha que tal vez ya no existe en la literatura pero es que existe existe eso no sería la menor duda de tal manera que una ironía del autor porque plantea el tema de que el tema es complicado y lo plantea digamos en función de que hay un uso por ejemplo de algunos uno se ha encontrado a lo largo de los nueve textos una cantidad de vellos que son muy muy familiares y que se presta para otros tipos de interpretaciones aparece una robarría aparece una llaga es que el personaje que la tribu local va a captar muy bien de que se trata yo no sé si fue el ánimo del autor o no yo estoy interpretando creo que no yo estoy interpretando pura ficción ¿no? por lo tanto cuando cuando este presidente habla del tema es complicado cito dice es una extensa narración aburrida y sobrecargada como pocas de prosa insulsa y estilo descuidado que podríamos calificar como truculente y morbosa ensalza las peores conductas al interior de una comunidad y falta respeto a toda autoridad el poeta en cuestión se llama Efraín Ayala pero está hablando de este se ríe Ramón porque entiende la figura ¿no? pero está hablando más del tema es complicado o sea el mismo autor tal vez está haciendo la ironía de su propio libro de los nueve cuentos de tal manera que parece ahí digamos que y repito está esta idea del uso que hace de los apellidos el uso de la dedicatoria es muy importante entender un libro de cuentos también con el uso de la dedicatoria está cargado de dedicatoria a puras mujeres hay que preguntarle al autor por qué es su elemento ¿no? en términos por ejemplo del paisaje de la geografía decías que esto es una editorial regional claro y lo regional tiende a lo regional tiende a explicitar lugares locales ¿no? Santiago como se enfraza de lo universal no se nombra como Santiago sin embargo acá aparece Tocopilla para eso aparece Pica como elemento digamos como telón de fondo de estos cuentos ¿no? pero a mí también otro elemento que me llamó la atención digamos y voy a hacer una referencia a Tarantino al mundo del cine antes de Tarantino Brian de Palma en lo intocable hace un guiño un homenaje muy bonito al director del acorrazado Potero ¿ya? cuando cae el carro digamos cuando baja la escala digamos ¿no? y Tarantino su constante guiño al western estamos esperando que llegue yango ahora un poco para ese tipo de cosas entonces en un cuento el poestá nos trae a Borges pero sin nombrar a Borges en Pica pensando Borges en Pica en una especie de un cover el cuento cover que uno podría llamar en función de dos hermanos que matan a la mujer que aman para que las cosas vuelvan a su lugar de su normalidad así que podría lograr un lugar quiero primero agradecer a Marcela y a Eric quienes son los hombres de la editorial narrativa punto aparte que el gesto es que hacen de andar publicando por la vida a tipos que quizás no tenemos ningún futuro super heroico quiero agradecer a Leonardo Carrero hermano amigo tío a mi familia mi abuela mi viejo mi vieja y mis amigos a Lebrán Guillet Mucca o Sándor a mi otra casa un abrazo a todos les molestaría que leyeran un fragmento no después hay un cóctel este es un cuento con el que nos conocimos con Marcela que le gustó mucho y me dijo que ese cuento lo iba a antologar y luego me dijo que se tenía más material y obviamente tenía un material ya listo para pasárselo porque era editor bueno este cuento se llama De Hambre que es una historia real es la historia de una mujer que intentó matar de hambre a un tipo que fue ministro de González Videla lo encerró en su bodega así para que aprendan las mujeres acá que como pueden matar a un hombre y bueno todo es ficción pero pero existió digamos ella lo mató de hambre lo encerró en el sótano de la casa y lo tuvo preso por una semana hasta que él ya vomitaba milis deliraba y orientaba la mirada extraviada hacia cualquier parte si ella era una mujer perturbada no cabe duda pero él lo más probable es que también la mujer no se sabe si por locura temporal o permanente por abusos físicos o intereses propios o ajenos hizo morir de inanición a un tipo de apellido Auger Auger contaba que ya no se acordaba del momento en que había dejado de amar a Estela ni tampoco del momento en que había empezado a amarla al final sólo recordaba gritos arañazos alcohol platos en la pared rabia miradas cargadas de un odio que no había experimentado nunca él se paseaba por el patio obviando la vista al mar y ella lo espiaba desde una ventana de la casona sabía que alguna vez lo mataría ya había intentado asfixiarle una noche con una almohada descomunal nunca supo por qué siguió con ella a los amigos les dijo que la amaba demasiado como para dejarla y que estar con ella era un acto de valentía creo que en su caso era un acto de cobardía continuó al lado de una mujer así un acto de suicida de cualquier manera para nada heroico para quien sabe cómo justificar sus acciones para quedar bien consigo mismo y Auger sí sabía cómo quedar bien consigo mismo nunca contó que a Estela la quiso botar el barranco abajo en un viaje al sur muchas gracias y los invito por supuesto a comprar el libro que está preciosa la edición hermosa hecha por el leidor una cosa bonita una cosa linda no como esto que se gana en el FNR y hace cualquier y un agradecimiento por supuesto a Fernando Sandor que organizó todo de la producción de este lanzamiento con su productora de cabeza giratoria el anfitrión el dueño de casa muchas gracias 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 Gracias. Gracias. Hola. ¿Está grabando? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Qué ha grabado? ¿Puedo decirlo? No toques a nadie. No están en el parón. No, no, no. No, no, no. ¿Hace esta bolilla al día que no voy a dar un brazo? Ya. ¿Qué me quedan? ¡Ya, weón! Margarita. ¿Qué? ¿Qué te ves? 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 ¿Señor a suave. ¿Abrimmers de la Mirella? ¿Nos de la Mirella? ¿Está? ¿Eran Alc donso y lo tenemos... ¡Clarar esto! ¡Rene! ¡Pú pouvoir! ¡Gracias! 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 ¡A la Bacó, a la Bacó! ¡Ay, que yo me voy a jugar a la Bacó! ¡A la Bacó! ¡A la Bacó, a la Bacó! ¡A la Bacó, a la Bacó! ¡Mis líderes, míridos! ¡Mis líderes, míridos! ¡A la Bacó! ¡A la Bacó! ¡A la Bacón! ¡Ah, Bacó! ¡No me jurinho, míridos! ¡Gracias! ¡Gracias!